¡Es Gianmarco Signor! ¡Canté! 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 ¡Ey! ¡Bemenlo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Avenísnos sola, ¿Ve esta vez pasadita? ¡Ve! ¡Ey! ¡Venés en tu corazón, ¡Ve! ¡Ey! ¡Venés por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Había un error! Yo te dije que no cantaba esas canciones tan groseras. ¿Qué pasó? Sí, hubo un error. Lo que pasa es que la primera canción que había era la chiquita de este Pedro. Piense que hace cantar. Eso me va a querer nadie. No, no te preocupes. Vamos a arreglar esto. Es un segundo. ¡Un segundo! ¡Un segundo! Yo no voy a cantar hasta que el suelo más, Cado. Lo único que... Escúchame, mírame a los ojos. ¿Me ves? Porque estás sin lentes. No veo ni siquiera lo que cante. Bueno, trata de olerme aunque sea. Escúchame, confía en ti. No me pidas eso ahora, por favor. Ya lo sé. Te falta una guitarra. Una guitarra. Sí, hemos tenido problemas con el audio. Ahorita lo solucionamos. Ay, perfecto. Aprovecho ahora que están todos distraídos para escapar. Antes de que se den cuenta que maté a Lorenzo. Soy siempre muy honrado. Que me gusta lo mejor. Mujeres no me faltan ni a mi dinero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Giovannete Mirano, ¿no te acuerdas de mí? No. Hemos tocado juntos en la cremesa del Colegio Belén. No me acuerdo. Perdóname, no me acuerdo. No se acuerda. Bueno, en verdad no tocamos juntos. Yo era telonero. Sí, de dos a tres de la tarde. ¿Seguro no te acuerdas? No, perdóname. Se te olvidó, sí. Sí, me olvidó. ¡Dale la guitarra! No más, ¿cómo te lo voy a mí? Por eso voy por ti. Mañana tú quizá me puedes escribir un par de temitas, ¿no? Sí, un par de temitas. Más bien, ¿no me quieres cubrir el teléfono de Miguel Esteban? ¡Basta! ¡Dale la guitarra! Ya pues, ya. Ya nos vemos, ya. Después hablamos, ¿ya? ¿Qué quiero decir? ¡Ah! Pues... No puedo dar que hacerlos y no sé cantar. ¡Tranquilo! Eso no importa. Eso no importa. ¿Cuántos hay que no cantan nada? Y mira dónde están. Escúchame. Escúchame. Mira a tu público. Puedo ver. No tengo mi gente. No veo nada. Siéntelos, siéntelos. Y lo más importante, lo más importante, Joaquín. Confía en ti. No me pidas. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, ya nunca más. Nunca más. Tú eres Yanmarco. Tú eres Yanmarco. Vamos, mírame. Soy Yanmarco. Soy Yanmarco. Vamos. ¡Digo! ¡Soy Yanmarco! ¡Soy Yanmarco! ¡Soy Yanmarco! ¡Soy Yanmarco! ¡Es Yanmarco! ¡Yanmarco! ¡Soy Yanmarco! ¡Eres Yanmarco! ¡Vamos! 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 ¡Germando! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces me adoraste? Tu maleficio me pretende. Yo estoy enamorando. ¡Soy para toda la vida! ¡Carreteras! ¡Está probando estilo! ¡Tierras heladas! ¡Otra vez estoy mal dejando! ¡Eso es! ¡Ya maná la puerta! ¡Si será todo un mismo mes. ¡No te he olvidado! ¡No te he olvidado! ¡Donde va! ¡Los mirilos! ¡Los mirilos! ¡Ahí más! ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Fuera! ¡Donde va! ¡Los mirilos! ¡Fuera! 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 ¡Losotras no te vas a burlar! ¿Qué? Sí, Carloncho. Un ratito. ¿Qué hacemos, caldo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en mucha gente? No sé qué eras tú, pero yo zafo a este público. Este público no se puede ver. ¡No te vas a burlar! ¡Mamá, un poquito más! ¿Te vas a burlar? No, no, no. Yo nunca le he venido acá. Nunca le he venido acá. No, yo te cuido. ¿Qué te dije, María? ¿Qué te dije a María? ¿Me quiero hacer danos? ¡Ahí vienen! ¡Me quiero hacer danos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Ves? Hablando se soluciona todo. Es una persona muy influyente. Ay, Joaquín. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. ¡Por qué cosa! Ya, ya, suelta a mi novia. Ya, ya, ya. Uy, señor, perdón. ¡Ay, Guillermo! ¿Por qué asustás a mi amigo? Mari, te estaba apapachando, te estaba aprovechando de vos y solo yo te apapacho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees que no me di cuenta lo que hiciste? ¿Ah? ¡Tú empezaste a abucharlo! Eh, no, yo, no, no. Yo estaba abuchando a Jean Marco, no a tu amigo. Ah, no, mi amigo. Mal, muy mal, Juan Guillermo. Y ¿sabes qué? Ya estoy harta. Esto se soluciona cada vez. Dense la mano. Me va a apretar la mano. No. Dense. No quiero. Confía en mí. No quiero. Dale la mano. Me va a apretar la mano. Confía. Me está apretando la mano. ¡Juan Guillermo! ¡Juan Guillermo! ¡Mari! No hice nada. ¡Juan, juan, juan! Ya está bien, ya está bien, ya está bien. ¡Suéltame! ¡Juan Guillermo! ¡Ya está bien! ¡Oh! ¡Se escapó el cabrito! ¡Se escapó el cabrito! ¡Agarren al cabrito! ¡Ya lo tenemos! ¡Ey! ¡Ya lo tenemos! ¡Suéltame! Oigan, ¿tú qué le pasa? Mi enamorado no es gay. ¡Bien hecho! Más respeto, por favor. Ya vas a agarrar. ¡Vámonos! ¡Que te he ido, eh! ¡Vámonos! 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 Voy a aprovechar para probar este gazpacho. ¡El gazpacho! ¡¿Quién es el gazpacho?! ¡No te quedas el gazpacho! ¡No! No estaba malo el gazpacho. No estaba, ¿no es verdad? ¿No? No estaba malo. No estaba. Wendy, te pasaste con tu chupia. Está deliciosa. Una camarada es quístico. Una delicia tu camarón. ¡Está buena! ¡Está exquisito! Te pasaste. Gracias, chicos. Gracias. ¡Qué bueno que les guste! Marce, deja de mover la mesa. ¿Qué? Yo no he movido nada. ¿Cómo que no? Se sentía un temblor. Te juro que yo no... Pero en el interior... Chicos... Tengo escalofríos. ¿Qué? ¿Pediles su llanto? ¡Vaya! ¡Ay, ya volví a casa! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Muchas gracias! ¡Ay, señora! ¡Gracias!